¡Suscríbete al canal! Los de Sergio Escariolo mantenían a raya los locales, pero la irrupción de Nick Minerath fue importante. 17 puntos para el jugador americano y este mate tras recuperación de balón. Al descanso, 44 a 40. En el tercer cuarto, Andrés Nozioni le daba la vuelta al partido con 9 puntos consecutivos. Pero Alberto Corbacho seguía siendo una pesadilla para la defensa vasconista. Nuevo triplazo y esta vez con falta personal. El alero mallorquín logró su récord de triples en un partido en la liga indesa con 7 anotados. Y también su récord de anotación en la competición con 31 puntos. Los visitantes estaban por delante en el marcador con un enérgico Adam Hanga que terminó con 13 puntos. A dos minutos para el final, ¿quién si no? Alberto Corbacho empataba el encuentro a 86. El último tramo fue de poder a poder y con los dos equipos esforzándose al máximo. Taponazo de Adam Hanga sobre Mike Muscala. En los momentos más tensos, quien lideró a los vitorianos fue Andrés El Chapu Nozioni. Aquí conseguía un 2 más 1. El argentino anotó 26 puntos y terminó con 31 de valoración. Tras un intercambio de tiros libres, Río Natura Monbus llegó al final con opciones. Estaba dos abajo el equipo de Moncho Fernández y tenía la última posición. Xantopoblo se la pasó a Pavel Pompla que tiró un triple muy lejano que no entró. Tras este final tan apasionante, Laboral Kucha recupera la senda de la victoria y rompe de esta forma su mala racha de cuatro derrotas consecutivas.